¡Vamos a la vacuna! 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 Yo le iba a los Steelers, pero sí esperábamos una paliza. Al principio como que sí aguantó Pittsburgh, pero fue demasiado, 42-21. Y los Rams también. Entonces eso quiere decir que sí hay mucha diferencia entre los primeros lugares con los últimos. A lo mejor exceptuando un poquito pues este que les digo de los Niners que ganaron, siendo sextos, pero la diferencia entre los dos equipos era de dos partidos. Entonces, pues, tenemos que hacer la siguiente quiniela. Ah, no, ya, por cierto, ya vieron cómo quedó la quiniela, las estuve mandando, ¿no? Nada más que ya no tengo el dato. ¿Quién ganó la quiniela, Paps? ¿Quién ganó la quiniela, Paps? Ah, pero mi pregunta es, se llama quiniela, güey, si este, si no le apuestas, ¿igual? Sí, ¿no? Debe haber una apuesta, ¿no? Bueno, pronóstico. ¿Cuál fue el, o sea, quién ganó los pronósticos esta semana? Ah, Rodo. Se quedó con 3-2-2, así quedó, ¿no? No, 4-3-2, ¿no? No, 4-3-2. 4-3-2. Ah, sí. ¿Quién fue el dos? Esa es una alineación de fútbol, Rodolfo, ¿de qué estás hablando? 4-3-3. Gracias a esa alineación, hoy ganó el Madrid, por cierto. 4-3. No sé, güey. Bueno, sí, creo que ganó Rodo, que ganó la quiniela. Sí, ganó Rodo. Sí, 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 ahí nos ganó. Y hubiera ganado más, güey, si no me hubiera ganado la pinche odio a los pinches bucaneros y a Pittsburgh, porque era evidente que iban, que iban a, no, a Pittsburgh no, a... No, a Pittsburgh no, pues le fallaste el de... Ay, ¿cuál fallaste? El de Bengals, ¿le atinaste? No, te fuiste por Raiders, ¿no? Sí. No, fui a Bengals. Sí, era bucaneros, que los odio, le fui a Aguilas. Acá se los compartí. Ah, sí, de maqueros. Ah, y vaqueros. El pinche... El pinche odio a tu pinche equipo. No, no lo odio. Ese es odio a mí, güey. Es odio a mí. Es a ti, güey. Pero tu odio me hace más fuerte y grande. Ah, perro. Y muy grande. Eso sonó como... Que voy a dar más. De odiame más. Odiame más, de la América. Sí, güey. Qué asco. Y bueno, pues tenemos que hacer ahora los pronósticos para la siguiente ronda, que ya es la divisional. Pero póngale pesitos, ¿no? Porque así ni sabes, así ni lo seguí, güey. La verdad yo ni lo seguí, güey. Y vato, tú ni eches porque fuiste el que perdió y... Quedamos tres o dos segundos. Mira, aquí está. Aquí está. Les voy a decir, miren. Cincinnati Riders. ¿A ninguno? No, le atinó el rodo. Bills versus Patriots. ¿Ganaron quién? Es que no tengo forma de ver, pero sí les mandé ahí el resultado y creo que sí fuiste el perdedor. Los Bills, ahí está. Ahí lo tienen. Bueno, sí, igual y perdí. ¿Cuántos le atinaste? ¿A cuántos le atinaste? Le atinó a tres, ¿no? Creo que a dos o a tres, güey. A huevo. Bueno, vamos a quedar. Ya está esto. Ahora sí que venga el bueno, güey. Vamos a apostarle, pues. Pues estos partidos ya deben de estar más reñidos, ¿no? Ya deben de estar más, este... Más complicados, ¿no? O sea, ya no tanta paliza. Esperemos. En teoría. En teoría debería de ser. Es lo que tú decías, güey. No, partidazos. Es que no sé cuál fue partidazo, güey. El de los Niners Cowboys fue partidazo. Ajá. El de los Raiders... Sí, no. No hubo partidazos. Tienes razón. Sí, 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 no. El de los Rams Cardinals yo esperaba... Pues no sé, que pelear un poquito Cardinal. Nada. Los Steelers sabíamos que iban a perder, pero aguantaron el primer cuarto. Aguantaron. Pero ya de hueva. Yo creo que sí, un poquito reñido el de vaqueros Niners. Y eso porque los Niners ahí ya lo andaban cagando, pero sí. La cosa es que... ¿Cómo va a quedar? ¿Vas a anotarle o qué, Chivatucó? Igual que nos vaya diciendo ahí la banda, ¿no? De la mesa cruda. ¿Por quién es mal? ¿Y quién le entra con 100 pesitos o qué? ¿Cómo ves? ¿100 pesitos? Pues qué. Pues yo quisiera apostar, güey, pero pues... 100 pesitos son... No es complicado. 100 pesitos son dos caguamitas. Tres caguamitas. Manejalo por caguama. Manejalo por caguama. Vea debo el cartón. Ahí el buen api. Ah, bueno, pero ¿por qué no se ponen las pilas el gemelo malo? Pero ¿qué tal chupas en copa ahí de oro, cabrón? Y con dedito arriba. Y con dedito arriba. Y con dedito arriba. Así nomás, mira. En tu copa de cristal cortado, güey. Joder, la chingada. Bueno, pero eso no alcanza para el cartón, güey. Ah, saludosito, papis. Saludosito, canijos. Entonces, ¿cómo ven titanes contra los bengalís? Ahí voy anotando, chivo truco. Ya, ya estás. A ver, son cuatro partidos. Ya, ya preguntando. Este partido es el sábado a las tres y media. A ver, a ver si es cierto, ¿no? Pero ¿cuánto? Póngale 100 pesitos, hombre. No, a las tres. Bueno, y llegamos al supermob. 100 pesitos. Si lo vamos subiendo. Vamos. Aquí nadie se va a zafar. Mejor para darle a los finales, ¿no? Ok, titanes contra... Titans-Bengals. Como dice Rodo, es el sábado a las tres y media exactamente. Va a estar buenísimo. Se dio el mío rápido. Titanes. Titanes por la lógica y porque es Tenehill. Sí, no creo que haya sorpresa, ¿eh? En ese partido, aunque se quisiera. Pues los Bengals llegaron hasta donde tenían que llegar. Y, pues, sí prometen, ¿eh? Prometen. Vale, me voy, me voy yo también. Yo también voy Titans, obvio. Ay, me quieren seguir todos porque gané. No, porque si íbamos a decir a mí primero. Déjenme decir a mí primero. Déjenme decir a mí primero porque... ¿Quién le gusta a él? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a él? Árale. Y hay que que la bandita haga sus predicciones. Cien varitos. ¿Quién le quiere entrar? Rápido. Like, like, like. Denle like, denle like, 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 like. Vámonos. Yo creo que ni pudiste dormir, chivato. No, acelerado. Lo acabo de ver hace rato, cabrón. Ah, ok, ok. Sería... Espera un momentito. Hasta el perro. Es el sábado a las 7 y cuarto. Este sábado es 7 y cuarto. Empacadores 49ers. Empacadores 49ers. Packers 49ers. 7 y cuarto sábado. ¿Por quién más? Espera, estamos en Bucaneros contra Rams. No, era el de Packers, ¿no? Sí, ese, pero bueno. Es que ese es el sábado en la tarde. Es el estelar del sábado. Ajá. El sábado en la noche, güey. El sábado a las 7 y cuarto. Empacadores contra los 49ers. Ahí está, güey. Está compartido ahí se ve, güey. Las fechas. ¿Sí las ven? Yo sí, aparte lo tengo acá, güey. Yo estoy apuntando, papis. Tranquilos. Dale, dale. Sábado, ¿qué? ¿Quién más? Sábado a las 7 y 15. Va. Yo, este, voy contra... Ándele, los Packers por andar de, güey. Ok. Yo voy, pues, obviamente, mis Niners. Obviamente, Niners. Obvio, no voy a... ¿Y el Villamelón este? Lógica, pues, Packers. Rutgers. Packers. Ok. Dos contra uno, lo entiendo. Ah, me estás copiando. Qué raro, güey. Ya para el domingo, ya... Esos dos partidos están en primera para seguirlos. Y en segunda para ponerse una chula, peda. Va a estar chingón. Lástima. Y el dominguito, bueno, para los que no se han vacunado. El... Bueno, la tercera dos. El dominguito tendríamos los bucaneros contra los Rams, los carneros. Vale, aquí... Dos quince, ¿no? A las dos, dos, a las dos. Ok, yo aquí le voy a... Ah, 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 a los bucaneros. Me vale. Vox. Yo le voy, yo le voy, yo le voy a los Rams. Ajá. ¿Y el Villamelón este? Voy por la sorpresa. No, yo voy por la lógica igual. Me caga al decirlo, pero son cien pesitos que hay que pagar. Por cien pesos, nada más. Otra vez, Rodolfo, deja de estar copiando. Bye. También, por eso... Claro, por eso me querías a mí primero ahí, ¿no? Bucaneros, pap. Y vale los... Pero, puto Tom Brady. Pero va a ganar. Lo amas, güey. Te despendejo, nada más. No, Chips. Y luego sigue Chips, Bills, domingo a las cinco y media. Ya bien cruz, pero va a ser un juegazo ese. Por eso es el... Sí, ese es el juego. Yo creo que ese es el juego. Y chance de la temporada, que van a estar chingos. Chips contra Bills. Juegan bien verga los dos. De los dos quarterbacks juegan bien chingos en el Mahomes. Y este... Ajá. ¿Cómo se llama el Bills? Josh Allen. Josh Allen. Josh Allen, ajá. No, me gusta el carro. Ah, yo creo que por lógica... Bueno, es que también los Chips... Es en Kansas, ¿no? No lo sé. A perro, Kansas. Sí, claro. A perro. No, entonces yo sí me voy contra los Chips. ¿Vas Chips? Voy yo, ¿ah? Los Chips. Yo voy Bills. Va a ser la sorpresa. Y Rod también Bills, ¿no? Bueno, y esta sorpresa, ¿eh? Porque Bills juega muy bien. Jugó un chingón. ¿Y no, Rodolfo? Pasado. Sí, sí, exacto. Yo le voy a Bills, obviamente, por lo que ya había comentado. Ya habías comentado. Eso sí, exacto. Sí, por el cariño. Ya ni te pregunté. Y por cómo destrozó a Pats. Ajá, exacto. No, aparte, porque sí juegan bien o están jugando chido. Y ya se habían enfrentado el año pasado, ¿no? Contra Chips también. Contra los jefes. Sí fue jefes. Sí, lo perdieron. Creo que esta temporada también se enfrentaron, ¿no? Ellos llegaron. Seguro. Ellos llegaron. No sé. Pero yo me acuerdo si el año pasado sí jugaron. Creo que igual, o no sé si fue ya de campeonato. Ajá, y los echaron, ¿no? Ajá. Creo que fue un campeonato. Es que Bills lleva dos años como de los favoritos a Super Bowl y no. No ha podido. Yo creo que esta vez sí. Ya jugaron, ah, ya jugaron en la temporada y ganaron los Bills 38-20, pero acuérdense que los Chips empezaron muy mal la temporada y levantaron de repente. Sí, son otros Chips. Pero Bills, bueno, Bills empezó también, ¿no? Le pasó al revés. Ajá, fue al revés. Fue al revés. Empezaron bien y bajaron. Y de repente otra vez levantaron. Son como inestables, pero si van a jugar como jugaron contra los Pats. Ay, como recálculo de los Pats. Ajá, güey.